Sabemos que no te trata bien, yo tengo claro por qué no estás con nada No me digas que no te enamores, si te ríes quedame cantando Cual se trata, toca besarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana, esta Susana Yo la he visto bien de dolcha, para todas quiero ser su esclava Y darle clavos Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo y dile que se bota Y dile que te bota, te bota, te bota, estás sola Y la saquen el rebota, que tú estás conmigo Dile que tú no andas sola, dile que te vas conmigo por ahora baby